Hola, hola, linda noche para todos, es Agira Benavides y comenzamos entretenimiento de RCN con una noticia que tiene tristes a los barranquilleros. Y Juanes, esta noche será nuestro embajador en Héroes, momento latino, la revista digital, un medio fresco con diseño límite. El 21 de noviembre desde las aguas del río Guatapurí. ¿Cómo será? El mismo artista nos cuenta los detalles. Y diferentes rostros colombianos. Su director Tomás Pinzón nos habló de esta importante experiencia al momento de convivir en un campamento durante seis meses en el Cauca. Los cantantes Luis Alberto Posada y Robinson Silva, quienes presentan Aléjala, el tema que en tan solo tres días ha logrado más de 374 millones de visualizaciones. Que tengan linda noche. Hola, linda noche para todos, soy Agira Benavides y bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Eso, Ozuna, le cumplió un sueño a Eduard Niño Hernández, el hombre más pequeño del mundo que es colombiano. Tiene 34 años y su sueño era conocerlo. Así fue el momento. India Martínez es una de las artistas de flamenco más importantes de España. Logró su sueño de cantar con Mara Cantoni. Nuestra directora de entretenimiento de RCN habló con ella. En primicia les cuento que Natalia Baruluchis es exnocia. Pipe, Sol Bogotá, cientos por la pandemia, Expo Artesano será digital. Comienza mañana a través de su página de internet con productos de 300 colombianos de todo el país.